Hola, Clara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me encanta, me encanta poder hacerte esta entrevista de un tema que me encanta por tener la luna en Géminis. Entonces, me encanta conversar de Mercurio y además para personalmente yo aprender a manejar mi comunicación, que me encanta hablar, conocer, informarme, hablar con gente diferente. Entonces, para compartir y ahora que Mercurio está retrógrado y que es un tema tan sonado, pero como que no es en vano que sea tan sonado porque la comunicación es tan importante, una buena comunicación, y no solo en palabras, sino como espiritualmente. Y bueno, es cierto, que eso lo he aprendido de ti mucho. Entonces, qué bueno que nos hablaras del espíritu de Mercurio y cómo afecta esto en nuestra comunicación hasta en los sueños. Sí, bueno, digamos que para mí la base de todas las relaciones humanas y las relaciones con la naturaleza y en los sueños arranca de la manera como nos comunicamos. Y al mismo tiempo, la comunicación con uno mismo, porque lo que uno se dice, cómo se compara a uno cuando escucha otras cosas o cómo se hace uno cuestionamientos, pero yo encuentro dentro de mi experiencia, no solamente como consultora y terapeuta, que he sido pues de homeopatía y digamos en mis conferencias acerca de los temas que he manejado, yo digo que la clave de todas las relaciones está en uno saber cómo está activado positiva, negativamente, o en qué posición en la carta de uno se encuentra Mercurio, porque eso le va a dar a uno un conocimiento, o de qué tiene que mejorar uno, porque pues realmente para cada uno de nosotros cada día nos pulimos en lo que expresamos, la manera como lo decimos y de la manera como con cada relación podemos llegar a un dar y recibir de que uno emite lo que quiere que la persona entienda y la persona lo recibe captando exactamente lo que uno le quiere decir. Porque entonces digamos acá se está no solamente la palabra, el pensamiento, sino también escuchar, pero el escuchar no solamente desde sus oídos físicos, sino también desde el corazón y desde la manera como uno se sintoniza con el otro cuando uno se encuentra con otra persona. Sí, porque ahora que hablábamos antes, para mí ha sido un tema recurrente el de porque alguien tiene que tener siempre la razón cuando uno conversa con otra persona o uno en conversaciones que tal vez están hablando de lo mismo, pero hay alguien que quiere tener la última palabra. Y aceptar de que nadie tiene la razón, o sea, nadie tiene ni la última verdad, ni digamos que somos poseedores de lo que el otro necesita, o simplemente digamos que uno simplemente al escuchar, digamos lo que yo hago como práctica es por la cantidad de personas con las que me he relacionado en muchos niveles, porque digamos uno se puede relacionar con niños, con personas que no tienen educación pero son espontáneas y son naturales y captan a veces y están sintonizadas, o con personas que son afines a uno, pero lo peor, el peor ejercicio o digamos el más difícil es cuando hay personas que no están sintonizadas con uno. Entonces digamos que ahí es donde uno dice simplemente me pongo al nivel de la persona, dejo que la persona exprese desde dónde está hablando, y para esto digamos a mí me ha servido mucho el trabajo de enfoque en mí misma, de Gurdjieff, pues digamos que Gurdjieff fue mi primer maestro, donde no hay que cambiar a nadie, sino uno se mira desde su esencia y desde su ego y sus yoes, y mira desde uno mismo lo que el otro le dice, dónde le llega a uno, porque si uno ve que le llega a la esencia, entonces hay una comunicación de alma a alma, pero cuando el otro de repente está buscando digamos provocarlo a uno, porque hay gente que es así, o hay gente que está tratando de quitarle la seguridad a uno, porque lo ve muy seguro, entonces trata como de lanzar como cascaritas a ver uno cómo reacciona, en todo momento es uno estar centrado dentro de sus yoes, el ego que uno trabaja de por vida o que esté trabajando en ese momento, y de esa manera uno se da cuenta desde dónde está hablando el otro, sus gestos, desde qué inseguridad o de qué problema de la infancia, entonces más bien uno se coloca en una actitud compasiva, neutra, neutra, y simplemente de uno moverse en cualquier dimensión del ser, desde uno hacia el otro y desde el otro hacia uno, porque esa persona también vino a darle a uno un aprendizaje, una enseñanza, porque todos los días aprendemos de las personas más inesperadas, inclusive las personas más digamos introvertidas, porque hay personas introvertidas que solamente con una palabra, uno ya sabe de repente desde dónde están viniendo, entonces por eso hay que estar muy conectado desde el sentir, el pensar y el cuerpo, porque el cuerpo habla cantidades, es un lenguaje, es un lenguaje completo. Uy, sí, no es que el lenguaje es un temazo, porque ya estaba pensando pues como en, claro, las personas te enseñan, porque uno cree que porque las ve de cierta manera, que es un lenguaje, la gente como se mueve, se viste, y uno cree y hace un juicio de esa persona, pero de repente por dentro o en su mente es, bueno, enseña mucho, pero estaba pensando mucho en lo que dijiste de escuchar, y en los sueños, si esto se corresponde, imagino que sí, cuando empezamos a escuchar más a los demás, tal vez después, cuando vamos a dormir, nos escuchamos más en el sueño, no sé. Yo digo que la manera como las imágenes o como el lenguaje de los sueños se manifiesta a través de nuestra comunicación con nuestro mundo interno, por ejemplo, hablando de Mercurio en escorpión, por ejemplo, que ahora se encuentra, digamos, retrógrado, entonces el hecho de estar retrógrado, estar retrógrado es siempre como cuando a alguien le dicen, usted está anticuado, volvió al pasado, tiene como un freno, entonces para mí retrógrado es como cuando uno frena en seco, y en este caso cualquier planeta cuando se pone retrógrado es como, uy, qué freno, o de emergencia, o de mano, o un freno que realmente uno necesitaba, porque uno a veces va como en la acción, en la acción, no para, digamos, para mí el hecho de que los planetas estén retrógrados no significa nada ni bueno ni malo, es simplemente usar la energía, porque como todos somos seres energéticos, y como todo es energía, entonces es simplemente cómo vamos a manifestar esa energía en nuestros sueños. Un ejemplo de cómo escucharnos, por ejemplo, dentro del sueño es que uno tiene como un contenido, digamos, simbólico propio, porque esto es muy importante que cada persona sepa que todos aquellos, digamos, símbolos, arquetipos, sucesos, animales, todas aquellas personas que hacen parte del lenguaje propio se van a manifestar dentro de los sueños. Por ejemplo, a mí ahorita con Mercurio retrógrado a través de Libra y a través de Escorpión, digamos que en el paso del planeta en sí retrógrado, y desde el punto de vista que en mi casa 3 tengo la luna y que pues obviamente la casa 3, que es la casa pasiva de Géminis, está indirectamente involucrada, me han dado muchos sueños como de encontrarme con grupos pequeños de personas que algunas conozco y algunas no conozco, porque hay un grupo de personas con las cuales uno se encuentra en sueños que uno conoce, pero hay otras personas desconocidas que le están trayendo a uno como un mensaje, y de repente empiezan a mostrarle a uno alguna parte o un cuestionamiento que está dentro de uno internamente, al cual uno no le encuentra respuesta afuera, que no se la va a dar ninguna persona porque realmente podemos ser nuestros propios guías, y entonces uno en esos momentos como que dice, uy, este grupo de personas me está dando, las tengo que escuchar porque me están hablando de algo. Un ejemplo muy simple, yo anoche soñé con la entrada pues del sol en Escorpión, ahora junto con Mercurio, y digamos al tener yo mi sol en la casa 8, que es la casa pasiva de Escorpión, estuve en un lugar, digamos para mí soñado, porque estábamos como con un grupo de personas un poco desconocidas, pero en medio de ellas había un amigo que es clarividente, y yo lo vi allí, y estaba como viendo las otras personas que estaban cerca de él, y yo decía, uy, vienen de la India, pues en el sueño pensé, vienen de la India, pensé como que su clarividencia les venía de la India, y al mismo tiempo estaba, íbamos como a un lugar donde yo me anticipé a ir con una de las mujeres de ese grupito pequeño, y cuando de repente me di cuenta que vivía en una montaña hermosa, una casa ideal, muy cerca a la costa, muy pero supremamente cerca a la costa, como el sitio de los sueños, que yo siempre digo, hay que rico vivir como en una montaña, en una casita de campo, pero que por decir algo, a una hora queda el mar, y cerca a un pueblo cercano, y digamos que es un sueño de la vida real, pero en el sueño resulta que con mercurio retrógrado, algo pasó, y no nos tocó devolvernos, entonces que yo dije, ay, no, como así, nos toca devolvernos, entonces ella me dijo, definitivamente no nos podíamos adelantar, tenemos que esperar a los otros, wow, tremendo, tremendo, cierto, entonces, ahí, eso que quiere decir, bueno, hay que escuchar, hay que escuchar, de que, bueno, uno puede tener como unos deseos, unos anhelos, quisiera como llegar allí ya, pero es imposible, porque estamos ahora trabajando dimensionalmente, con grupos de personas, y nos estamos moviendo todos juntos, entonces no es cosa, ni de uno irse, ni con una persona, ni adelantarse en nada, simplemente, en ese momento, yo lo tomé como algo, pues, normal, porque me devolví en conciencia, sabiendo de que, de que, pues realmente me dieron como una, una visión de algo, y que tenía claridad, de los anhelos, y de lo que internamente el alma, quiere y necesita, pero que no es el momento para eso, entonces, me levanté como muy, muy contenta con ese sueño, de, pues, de la entrada a escorpión, esto que quiere decir también, digamos que es como, el trabajo en profundizar muchísimo más, porque de todas maneras, estamos en la investigación, nosotros, por ejemplo, tanto tú, como yo, como todas las personas, que estamos explorando la astrología, y los sueños, lo estamos haciendo, el día a día, con nosotras mismas, entonces, digamos, es como mirar, cuando los planetas, pasan de retrógrados, que yo siempre, uno siempre se da cuenta, uy, empezamos ya con Júpiter, directo, o con, tal planeta, digamos, por decir algo, hay planetas, que son muy visibles, por ejemplo, para mí, cuando viene Urano, en tránsito, y toca uno de mis planetas, es súper visible, por ser acuariana, entonces, hay momentos, donde uno realmente, escuchar, desde, la, desde, los planetas, son como cuerpos celestes, porque llamémoslos, son como energías celestes, y uno se debe relacionar, con ellos, de una manera energética, escucho lo que ellos dicen, acato, algunas enseñanzas, que vienen a darme, cuando tocan mis planetas personales, miro, qué me van a traer de regalo, en el sentido, de aprendizaje, o de lección, o de, algo que, no lo, no lo sabía, entonces, digamos, que desde el punto de vista, de escuchar, es básicamente, conectarnos, desde la energía, y, cuando uno se conecta, desde la energía, se conecta mucho, desde el cerebro derecho, y el de la intuición. ¿Este mercurio retrogrado, en escorpión, es como más, pues, o yo, como que, estaba con la expectativa, de mercurio retrogrado, en escorpión, como, ¿cómo será? ¿Qué mensajes? Porque es profundo, porque es como, de, tal vez, revelaciones, o, ahorita, te contaba, de un sueño, que, me sentía como, antes de despertarme, me dijeron algo, como muy claro, y como estoy, como con el, energía, mercurio, como sintonizada, mercurio, en escorpión, retrogrado, tal vez, estoy como más alerta, más alerta, además, que, antes, que queríamos grabar este video, la noche anterior, las dos tuvimos, ese día, mercurio, entró retrogrado, y tuvimos como, o sea, yo, yo digo pesadillas, y tú también tuviste, dos malos sueños, pues, como, dos pesadillas, sí, fue tremendo, fue tremendo, y entonces, estoy como alerta, mercurio, retrogrado, como ir al fondo, como que tal vez, me revele cosas, entonces, como, esa energía, bueno, que más nos puede decir, como de mercurio, en escorpión, o, como nos sintonizamos, o, yo no sé, hay, hay formas, de ejercicio, sí, pues, digamos que, la otra, la otra, el otro aspecto, que tiene, escorpión, son los procesos de muerte, o sea, muerte, y resurrección, y como de penetrar misterios, y, después de que uno se mete a penetrar un misterio, porque es como una, como un detective que va, escava, explora, pues, digamos que esa es como, la manera como lo hace el psiquismo, y la manera como uno a través de los sueños, va como a la profundidad, de cada sueño, en la medida que, mercurio, está también, influenciado por los otros planetas, y los movimientos, entonces, pero como se mueve tan rápido, porque mercurio se mueve a una velocidad impresionante, entonces, es como esa comunicación interna, de a qué estamos muriendo, dentro de nosotros, dentro de nuestra vida, dentro de la comunicación con determinadas personas, y con determinados procesos, cómo estamos revisando, digamos, cómo está nuestro mercurio en la carta natal, porque eso es fundamental, los aspectos que tenga de cuadratura, de oposición, entonces, eso también influye cantidades, porque, pues, de hecho, influyen, digamos que al estar en escorpio, está en oposición a Urano en Tauro, digamos que, Mercurio se dice que es la octava superior de Urano, pero al mismo tiempo, yo encuentro a Urano, y a Mercurio tan útiles, y como tan, son como chispas, son como, son realmente los inventos, y las iluminaciones, digamos en mi caso de inspiración, de situaciones, vienen desde, muchísimo desde Urano, y sin importar que esté, digamos, en este momento en tensión con Mercurio, yo encuentro que, es como elevar la comunicación, no solamente a las profundidades, sino como amplificarla, dentro de esos rayos uranianos, sobre todo de, de, de las telecomunicaciones, o de la comunicación más allá de las palabras, porque a mí, digamos, como telepatía, sí, la comunicación más allá de las palabras, para mí es, supremamente importante, sobre todo que, cuando uno no se entiende bien con ciertas personas, porque haya ciertas personas, como que uno no les llega, porque están, estamos sintonizados en distintas frecuencias, y ondas vibratorias, y, y circuitos informativos, porque, pues, uno no se comunica con todo el mundo, como, uy, qué maravilla, te entiendo, me entiendes, y, perfecto, hay otras personas con las que uno simplemente, van en otra vibración, digamos, por decir algo, si tenemos, si tenemos muchos aspectos mercuriales, y en agua, o en, en, en aire, mercurio aire, y, y agua también, conexión psíquica, no es lo mismo cuando hablamos con personas muy, cuadriculadas, o terrenas, porque entonces las personas van a otra velocidad completamente distinta, entonces uno tiene que ponerse a la altura de cómo va a manejar la comunicación y el lenguaje con esas personas, yo cuando hay personas muy difíciles de que entiendan algo, simplemente, me comunico a nivel del alma, o a nivel de pocas palabras, o a nivel del nivel donde estas personas se encuentren, más sin embargo, manejando la palabra asertiva, o manejando, manejando el juego de palabras, porque, pues realmente jugar con las palabras es mercurio, o sea, mercurio es como el mico que salta de, de, de sitio en sitio, pero cuando uno aprende a dimensionar, de que todos nos movemos en dimensiones tan distintas, y que dependiendo la cultura, las creencias, digamos, la, la misma profesión de la persona, a lo que la persona se dedique, si una persona es artista, o si una persona es muy aterrizada, y le toca hacer trabajos, pues de mucha, de mucho análisis, de mucha exactitud, entonces, uno básicamente, es como practicar el ejercicio de, de, comunicarse con el alma, digamos, esa es una, es una práctica que al final doy el ejercicio, ¿está pensando? Sí, perdón, porque podemos, creo que puedes, si nos puedes hablar, como incorporar, que el nodo norte está en Géminis, me imagino que es, pues, mercurio, no sé si tiene como otra nota, y, y con todos los procesos del 2020, pues como la conjunción, la triple conjunción, pues como, este mercurio, ahora, y lo que nos estás contando, creo que es muy útil, para poder como, hacer los cambios, y transformaciones, que cada uno le toca, con este proceso del, del 2020, pues del 2020, y de, y del nodo norte, en Géminis. Así es, pues digamos que, a mí me ha parecido apasionante, digamos, como toda esta aventura, en, en muchos sentidos, a veces uno se siente, digamos, cambiante, fluctuante, pero al mismo tiempo, es como, uno quitar el temor, a lo desconocido, o sea, lanzarse como al vacío completo, que es maravilloso, jajajaja, y le tenemos mucho miedo, bueno, como a la seguridad, perder la seguridad, soltarse por completo, de que uno, sabía, conocía, había aprendido, le habían enseñado, la misma mitología, ahora está cambiando, porque, pues realmente, hasta las mismas historias mitológicas, ahora, tienen otra explicación de fondo, relacionado más, con las nuevas verdades, que con las verdades, que, que nos manteníamos, y que de repente, nos parecían un poco como, porque uno decía, pero uno, porque tiene que seguir, una mitología, en vez de uno, crear sus propios, mitos, y tener uno, sus propios héroes, y sus propias heroínas, y, y cambiar todo eso, cuando, ya la, perdón, ¿se está escuchando una música? ¿se está escuchando una música? Sí, pero muy bonita. Ah, bueno, no, es que, mi esposo acaba de poner jazz, pero no contaba con eso, la comunicación. Me encanta el fondo. Bueno, entonces, yo digo que, la importancia, de este cambio, de equipaje, que es el Nodo Sur, en Sagitario, o sea, es como, yo he soñado mucho, muchísimo, muchísimo, con maletas, o sea, con maletas, con aeropuertos, sobre todo, antes de la pandemia, yo, era como, con maletas, y que tenía que llegar a un lugar, y no llegaba, y, y, todo era con maletas, y yo decía, uy, esto de maletas, y viajes, porque, pues, realmente, viajes, es como viajar también, en muchos niveles, y ahora entiendo, que también, significa, que esas maletas, eran como, no era el equipaje, que yo necesitaba ya, ni a futuro, porque, pues, digamos, que en mis sueños, yo me voy muchísimo, por ser acuariana, a futuro, y por tener, pues, otros aspectos neptunianos, me voy mucho a futuro, viajo mucho, pues, entre pasado, presente y futuro, pero alcanzo a viajar muchísimo al futuro, y volver al presente, cuando aterrizo, pues, en el día a día, y, y entonces, yo me decía, maletas, maletas, aeropuertos, viajes, y no llegar, y no llegar, y dificultades en llegar, y eso está relacionado con sagitario, porque sagitario son como, bueno, cambia, cambia tus maletas, viaja liviano, no son las maletas, las que traías, con las que vas a viajar de acá en adelante, son otro tipo de maletas, otro tipo de información, la que tú tienes que sacar, ya, de tu, de tu propio ADN, porque yo digo que, como todos estamos ya, en el, en el, en la, en el portal de la entrada, a la quinta dimensión, todos estamos en capacidad, ya de, activar nuestros, potencial de dones, y talentos, traídos, de muchas civilizaciones anteriores, o sea, que nosotros ya tenemos, todo adentro, a veces uno, yo a veces digo, que voy a estudiar tanto, cuando nosotros tenemos la biblioteca, ya adentro, y no es si no sacar un libro, no, porque yo a veces digo, para no aprender esto, de una manera larga, tediosa, simplemente, lo que, y lo que les decía también, a mis estudiantes de homeopatía, conéctese a los hilos del conocimiento mío, los hilos del conocimiento de Hahnemann, de los antiguos, entonces yo lo que hago es eso, practico conectarme al conocimiento directo, de todos los maestros de la antigüedad, y simplemente, con unas pocas clases, uno se actualiza, entonces uno no tiene que, tampoco pues, como se dice, moler, gastarse cinco años estudiando una carrera, pero Clara, esos son muy tuyos, mentira, tal vez los tenemos todos, pero, bueno, muy bueno que ahora, todo lo que está pasando ahora, incluso energéticamente, así nos tengamos, no sé, nos tengamos que estar expuestos a cosas, demasiado duras, yo creo que la información nos está llegando, a todos, a todos, como energéticamente, claro, pero, pero para hacer lo que tú dices, que sería más fácil, hay como que desarrollar una sensibilidad, o simplemente, como, dejarnos de tantas capas, o de tantas rígidas, yo pienso, o sea, siento, que lo que hablamos, de potenciar esta, en un año y medio, que vamos a estar practicando, nuevas maneras de comunicación, y nuevos sentidos, porque es como, esos nuevos sentidos, que son, por decir algo, uno se puede encontrar, o hablar con una amiga en sueños, o se puede comunicar, por decir algo, y ahora otra dimensión, yo muchas veces me entero de cosas, que inclusive de gente que ni siquiera conozco, que ni siquiera conozco, o a la cual le hice una carta natal, me entero de una vida pasada de esa persona, por ejemplo, a través de un sueño, entonces, digamos, es como, empezar a desarrollar, esas habilidades, que tenemos, innatas, naturales, pero que a lo mejor, no tenemos la confianza, y que es una cosa espontánea, y natural, porque te cuento, que yo nunca planeo, jamás planeo, preguntar, ay, qué le voy a decir a esta persona, después de estudiar la carta, pues, porque obviamente, después de que adquirí el conocimiento de la astrología, llevo ocho años clavada, estudiando, y estudio mucho, pero al mismo tiempo, cuando conecto con la persona, me conecto con el espíritu de la persona, me conecto con todo su ser, su pasado, presente y futuro, entonces, pues, voy a poner el ejemplo de una chica japonesa, a quien le hice la carta natal, este año, durante la pandemia, ¿te parece? ¿Te gustaría ese ejemplo? ¿Te gustaría ese ejemplo? Bueno, esta carta natal, digamos, era de una persona japonesa, que no conozco, no creo que la vaya a conocer por ahora, porque se fue a vivir del todo ahora, vive en Nueva Zelanda, pero era una amiga, una amiga joven cercana, de una amiga de Londres, chilena, entonces, mi amiga chilena me dijo, ay, mira que tal persona necesita, que la orientes en su nuevo camino de vida, ella pues tiene como unos 32, 33 años, y prácticamente, pues, le hice la carta, le hizo, porque uno prácticamente, cuando ayuda a alguien, en orientarla en su camino de vida, en su camino de vida, en su vocación, en sus nuevos pasos, lo que hace es prácticamente leer su carta natal, pero también la carta del año, y los tránsitos planetarios, en ese momento, para ver cómo están afectando sus planetas, de la carta natal, básicamente, muy bien la orientación, la cita se terminó, pues, digamos que, tuvimos una conversación muy amena, ella quedó contenta, y pasaron los días, ella quedó conectada, porque yo quedé, le dije, mira, lo que necesites, y si te puedo orientar en, en tu nuevo camino, que era, estaba muy relacionado, como con, con cosas que ella estaba haciendo, en ese momento, pero que ella quería darles un vuelco, y nada, como a los tres días, de, de esa carta, yo tengo un sueño, donde, me encontré con una persona japonesa, me llevó a unos sitios impresionantes, recorrí una escuela de danza, recorrí una cantidad de salones, ella me llevó, y me dejó sola, y yo empecé a entrar a una cantidad de salones, profesores, profesores, y yo no podía salir de ese lugar, y yo decía, ella me dejó acá, y no encuentro la puerta de salida, de ese lugar, como voy a salir de este lugar, si ella fue la que me trajo, y el lugar era muy grande, y entonces yo, los profesores todos ocupados, porque las niñas estaban todas, como en danzas, todas como de geisha, como de, de esas danzas, como, como preparándolas, como para geishas, fue lo que yo percibí en el sueño, yo dije, uy, llegué, llegué como a una escuela de entrenamiento, de geishas, eso fue lo que pensé, dentro del sueño, y de repente, llego a la cocina, de ese lugar, y me encuentro una señora colombiana, que no tengo ni idea, porque me encontré a alguien de Colombia allá, como que, para que me ayudarme, y yo le dije, ¿dónde está la salida de este lugar? Entonces ella me dijo, atrás, o sea, la salida no era por delante, era por detrás, pero me señaló, no me habló, me señaló, y básicamente, salí por la puerta de atrás, salí a una calle, súper peligrosa, cogí un taxi, me llevó también a otra zona, peligrosa, digamos que me encontré en un sitio, completamente desconocido, y de repente, resulté, por esas cosas de la vida, como en un barrio peligroso de Medellín, entonces, y ahí te despertaste, ahí me desperté, claro, ahí me desperté, porque ya el sueño no podía con más, pero entonces, el sueño tenía entonces dos partes, una parte, donde yo realmente fui a una vida pasada con ella, yo entré a la vida pasada, pero no lograba como salir de allí, porque no, yo estaba conectada con su psiquismo, con su información de vida pasada japonesa, afortunadamente, los aliados y los guardianes dentro del sueño, me llevaron a encontrarme una persona de mi país, me mostraron ese lugar, salí por la puerta de atrás, vi que no era en una zona muy buena que digamos, y me conecté, de que había resultado en una zona conocida para mí mala, pero conocida, porque uno en su país se sabe defender muy bien, en las zonas malucas, nosotros por lo menos, los de Colombia, los de Colombia sabemos cómo defendernos en nuestro propio lugar, de la violencia, y de todo lo que dicen que es peligroso, porque la verdad, tenemos como las antenas, entonces, yo me puse a pensar, yo la única persona japonesca que conozco, es esta niña, a la cual le acabé de hacer la carta, voy a escribirle, y le voy a decir que tengo una información adicional para ella, porque realmente era una información más a la carta, entonces hablé con ella, y yo le dije, mira, de vidas pasadas, tú trajiste la información de la, a ti te gusta la danza, no, no le conté el sueño primero, le dije, cierto que a ti te gusta la danza, cierto que a ti te gustaría trabajar con algo relacionado con movimiento, danza, la baile, me dijo, mira, estuve en Costa Rica, y tomé clases de música latina, estuve en Londres, y me metí a todo lo de danza, voy detrás de eso, entonces yo le dije, pues mira el sueño que acabo de tener contigo, y la nueva orientación, para todos los conocimientos que tú ya traes, porque ya los traes, pero de una manera depurada, es de que tú en una existencia pasada, fuiste geisha, y ella me dijo, que ella siempre se había imaginado eso, y que ella lo sabía de otra manera, porque digamos el ser siempre sabe, de que una vida pasada de ella, ella había estado en eso. Increíble, bueno, es que yo ahora que hablas, y desde que hablo contigo, pienso que soñar, es como despertar, es un despertar, es un despertar, es un despertar a conocerse a uno, y a conectar con el tiempo, con el futuro, con el pasado, como dices, con el presente, con información, con información, con sabiduría, con maestros, porque de hecho, en sueños, uno encuentra muchas personas, que le están mostrando, directamente, bajo la forma arquetípica, de personas, que uno, las tiene como, en un papel, que uno dice, uy, esta persona la admiro tanto, y es como una persona, como una, yo tengo varias personas, en mis sueños, que son como líderes, líderes de la vida material, pues del mundo normal, que yo conozco, y que son personas, pioneras, que han hecho emprendimientos, relacionados con lo propio de uno, porque uno se mezcla, pues con ciertos grupos, de personas afines, de almas afines, y estas personas, que me inspiran, realmente aparecen, en mis sueños, y me muestran, mis propios, son como guías, de mis propios emprendimientos, y de mis propios procesos, dentro de lo que uno, está evolucionando, en ese momento. Tremendo. Bueno, entonces, ya no sé, si, tengamos algo más para decir, o dejamos aquí, que concluirle el lenguaje. Bueno, yo diría que, un ejercicio, muy bueno, para ahorita, esta época, donde, Mercurio está retrogrado, como hasta principios de noviembre, creo que es hasta el 3, o hasta el 4, adentro, porque como estamos, como en una revisión, en una revisión de, hacia adentro, hacia nuestra comunicación, también, hacia cómo nos comunicamos, con otros, en el afuera, y en el adentro, entonces, diría que, aquellas, personas que quieran, volver más, sutil su comunicación, y como, mejorarla, en el sentido, de entender mejor, desde los sueños, los procesos, de los sueños, y, cómo, esa comunicación, llega, a la vida cotidiana, a través de un lenguaje, y como uno, lo aprende, a descodificar, que no sucede, en un día, eso es otra cosa importante, no sucede, en un día, yo tuve un sueño, hace poquito, hace por ahí, tres semanas, un día, que hice un programa, con una amiga, que también sueña, y tuve, un sueño, con una persona, que me dio una clave, a través de los pies, y digamos, que yo, en ese momento, dije, necesito algo, en los pies, y te cuento, que el domingo, de esas cosas, de la vida, tres semanas después, yo, pues nunca, yo no, yo soy muy relajada, en este momento, pues de, que no tengo tensiones, ni en la espalda, ni me hago masajes, pero fui, donde una amiga, que me iba a contar, un caso, pues, X, y, ella me dijo, ay, Clarita, tienes que ir, donde aquella, donde tal persona, que hace masajes, en los pies, es una señora inglesa, pero además, es clarividente, y a través, de tus pies, trae información, X, entonces, yo, en ese momento, me conecté, con mi sueño, que esa persona, que vino en mi sueño, a traerme una solución, para algo, que yo, había preguntado, de los pies, y es un soñador, digamos, famoso, esa persona, hoy apenas, yo dije, uy, porque la señora, la señora, por mercurio retrógrado, el teléfono, no le funcionó, y yo le había pedido, cita para el martes, la señora, me dio la cita, para el domingo, entonces, me dio, mercurio retrógrado, me dio tiempo, en pensar, de por qué, la señora, no me contestó, a tiempo, yo no sabía, si era que, me quería atender, no me quería atender, pero dije, esperemos, esperemos, porque pues, un terapista, le contestaba uno, de inmediato, y me dijo, ay, qué pena, mi teléfono, estaba desconectado, mercurio retrógrado, y lo otro, era, que me dio tiempo, de que la cita, yo la quería, ya, al día siguiente, de que mi amiga me dijo, y no era ya, cuando yo quisiera, sino cuando, mercurio, con la comunicación, se diera, entonces, él, me dio la cita, el domingo, y solamente, esta mañana, pensando en esa cita, porque pues, realmente, yo no necesito, un masaje de pies, pero, me puse a pensar, para qué, le iba a pedir, yo, digamos, el masaje, de los pies, y tengo la pregunta específica, para profundizar, en la comunicación, a través de la reflexología, de mis pies, con mis sueños, dentro del caminar, o sea, los pies, y el chakra, de la coronilla, entonces, esta mañana, me di cuenta, que realmente, voy, a una cosa, completamente distinta, porque no voy, por algo, que normalmente, ay, mira, tengo tal problema, no, voy con, una demanda, completamente, que ella, a lo mejor, ni se la espere, pero, voy por otra demanda, más mercurial, no, que es esto, impresionante, además, que yo, tuve el sueño, hace como el domingo, el despertar del domingo, sí, pues, esto me resuena mucho, que te conté ahora, que soñé, no, me estaba, estaba entre, dormía y despierta, a punto despertarme, y hubo una voz, que me dijo, caminar para pensar, y, y, para mí, es como un mandato, listo, tengo que caminar, para, para, para pensar, eso, eso se sabe, pero, pero yo no lo hago hace rato, entonces fue como, caminar para pensar, y lo que me estás diciendo, en este momento, es que los pies, es que todo está conectado, y quién sabe, qué te irá a decir ella, qué información, te va a llegar el domingo, ahí viene una información, importante, porque yo, en el encuentro, digamos, qué hago yo, con las terapias, que tengo con las personas, yo no solamente, ay mira, te voy a leer tu carta, voy a estudiarla, no, trato de conectarme, de alma a alma, en el inconsciente, con la persona, entonces, cuando yo estudio la carta, es como si conociera a la persona, porque ya estoy conectada, a su inconsciente, entonces, digamos, que no es simplemente, uno decir, ay bueno, aprendí astrología, porque voy a leer una carta, y la voy a interpretar, no, es conectar, con la energía, como lo mismo, que se hace con los pacientes, entonces, el ejercicio, que vamos a dejarle, a las personas, digamos, que son dos, uno, el caminar, yo camino, casi que diariamente, y digamos que a mí, prácticamente, cuando yo camino, y salgo a la calle, recibo unas inspiraciones, y unos mensajes, impresionantes, del inconsciente, en general, personal, colectivo, bueno, del pueblo, de la gente, entonces, yo en todo momento, voy leyendo, voy leyendo, o sea, voy alerta, voy despierta, alerta, hoy por ejemplo, salió un camión, que inclusive, lo puse en mi Instagram, que decía, era un camión, de la Mercedes, y decía, Stone of Destiny, piedra del destino, y me pareció, una frase, pero, brutal de buena, y entonces, yo dije, uy, qué frase, le tomé foto, bueno, la internalicé, porque está relacionada, con algo importante, en el día de hoy, y, digamos entonces, leer, leer, el entorno, leer los mensajes, leer, lo que otra persona, le dice a uno, porque a veces, no es ni que una persona, le va a dar a uno, un mensaje, sí o no, es que, cada persona, trae algo, para uno, que si uno está alerta, desde dónde, desde qué nivel, se lo dice, uno en ese momento, dice, uy, claro, me llegó, de la frase que me dijo esta persona, o de lo que me dijo esta persona, claro, me dio esta palabra, que está relacionada con algo, que de repente, yo en el día, estaba trabajando con eso, entonces, digamos que, es unir todo, hacer conexiones, porque, como te decía, al principio del programa, para mí, la astrología son, y los sueños son, dimensiones y capas, y capas, y una sobre otra, entonces, es uno, tener la habilidad, y ahí es donde está el discernimiento, que, se supone que debemos, tener muy, muy, aprendido, en este, nuevo, Mercurio, en Géminis, por un año y medio, es aprender a discernir, del día a día, porque es que, en el día a día, recibimos mensajes, que son, que sirven, y mensajes, que no sirven, información, que sirve, información, que es como se dice, basura, entonces, es básicamente, aprender, a distinguir, lo esencial, de lo innecesario, maravilloso, y caminar, porque en el caminar, hay cuatro ritmos, digamos que el caminar, yo lo manejo, desde el ritmo, de la respiración, que es, inhalo, voy inhalando, a un ritmo, o sea, voy recibiendo, llevo al corazón, exhalo, y paro, o reflexiono, entonces, digamos que, el ejercicio, la respiración, de cuatro ritmos, bien sea en meditación, en caminar, al ritmo, que uno lo quiera poner, es como, porque este es un ejercicio, también, que aprendí, en eurritmia, doy, recibo, desde el corazón, voy al corazón, recibo, reflexiono, y vuelvo, y empiezo, entonces, digamos, lo mismo es caminar, doy un paso, doy otro paso, y básicamente, a través, de las plantas, de los pies, el ejercicio, que yo siempre, practico, cuando salgo a caminar, es, que cojo la luz, que yo tengo, en ese día, digamos, en este momento, tengo la luz, del rayo dorado, azul y rosa, entonces, cojo la luz, y a través de los pies, la llevo a la tierra, básicamente, es un ejercicio, maravilloso, yo, por donde camino, inclusive, lo hago en las escaleras, de mi casa, subo, entonces, digamos, que yo mantengo, mi casa, súper, súper cargada, de intención, intención energética, de luz, y le pongo colores, juego con los colores, entonces, si necesito, por ejemplo, rosa, porque, digamos, se necesita una, una paz, o azul, porque hay que materializar algo, entonces, juego mucho con el color, desde la luz, y desde el cuerpo físico. No, tremendo ese ejercicio, encanta. Ese ejercicio es súper potente, ese me lo enseñó, mi profesor de urritmia, porque cuando yo me encontraba, mi profesor de urritmia, en la calle, en el supermercado, él me decía, no estás caminando, eurritmicamente, porque yo caminaba muy rápido, porque yo soy mercurial, y marciana, en muchos aspectos, entonces, aprendí, a que, era paso a paso, y obviamente, caminar con mucho ritmo, porque de todas maneras, el ritmo, también nos da, otro significado, al movimiento, porque, Mercurio tiene un movimiento, muy rápido, y necesitamos ponerlo al ritmo, de cada persona, que maneja ritmos distintos, entonces, yo diría, que de esta manera, cerramos nuestra charla, ritmo, movimiento, pausa, escuchar, y básicamente, discernir, salir del viejo equipaje, y aprender a usar nuevos sentidos, que todos los tenemos, o sea, que, allí sería, pues, como, digamos, como mi reflexión, en esta charla, contigo, pues, tan, tan interesante, porque, ambas estamos conectadas, con lo mismo, la astrología, y los sueños, y el arte, y el arte, porque ambas somos artistas, sensibles, y entonces, pues, digamos, a mí, me cuesta, mucho, digerir, cierta información, que me encanta investigar, y saber, y despertar, y despertar, pero, pues, creo que, caminar, lo que dices, ayuda mucho, como, a digerir, toda esa información, y discernir, ay, gracias, 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 me encantó, me encantó, es como una clase maestra, gracias, gracias,